Música Esta es una casa que está ubicada en Norderta con un lote que mira el agua, con una orientación noroeste, lo cual eso nos implica en considerar muy bien el tema del sol al atardecer. Para esta casa decidimos usar un tipo de cortinas que nos ayuden a la sustentabilidad y a ahorro energético que esto pueda tener. Usamos las cortinas verticales, que son cortinas que nos ayudan a tamizar la luz y generar sombras y luces dentro de los espacios. Por otro lado, tenemos una galería enorme que mira el espejo de agua. En ese caso usamos unos tornos verticales, sunscreen, con grandes paños. Entonces, a la hora del atardecer, nos permite tamizar el sol. Música Estos toldos, que a mí son súper importantes, también tienen un valor estético porque también me suman a la estética de la casa. Después en la área de servicio usamos todas cortinas horizontales, metálicas, blancas, que dan esta idea de limpieza, de liviandad, que también desde otro lugar, trabajando la horizontalidad en este caso, nos permiten tamizar las visuales con el vecino. Y después tenemos todos los blackouts que usamos en los diferentes dormitorios. Nos permiten oscurecer y al mismo tiempo, también el tema del sol al atardecer, nos permiten mejorar las condiciones climáticas dentro de la casa. Creemos que todo esto suma al bienestar de nuestra arquitectura. Cada detalle está pensado para generar confort, bienestar y, aparte de un valor estético enorme. Música Música Música